Ay, 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 big fireball, hey, fly katana para mi hermano, african dope desde Iztapalapa, Ciudad de México, yes, african dope, yes, te pasbo, listen, you want me again, hey, hey, Big fireball, big fireball, hey, kagón y naya, hey, if africando pies y I have no problem, tira fuego por la boca contra todo el sistema, tira, tira fuego para el enemigo que nos quiere ver caer, por eso rasta mide la balanza, tiene mucho que perder, no juega sucio, nunca es guiado por el rey, muchos llegaron serios al barrio voliendo a chanel, pero africando los rompió una y otra vez. The soldiers of your army burning down the system, original africando, mass of the dance. Africando, 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 africando. Afrikan Gombi Falla, 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 vamos por los 20 o quizá por 26 Tantos años en la music, perseguido por la ley No me importa si me arrestan, siempre cantaré Planearé mi ataque con Afrikan Gomba, yeah Afrikan Gomba, Afrikan Gomba, Afrikan Gomba, Afrikan Gomba, Afrikan Gomba, Afrikan Gomba Big, fireball, ball, firech, fireball, man Big fireball, ball, fia, fia, falla, big Fireball, ball, fia, fia, falla ett teach ya,ивать a URL Original Fly Katana, Step A Style African Dope, Iztaparasta Are you ready for the dance? This Fly Katana para mi hermano, African Dope Step A Style, Step A Style, Step A Style Iztaparasta, African Dope Step A Style Step A Style Tile Intentar Dependency Step A Style Step A Style Oppidade A Style Membo Destincu A Style Dectary A Style Shes Take aifen 그렇죠 Be eventually ¡Gracias! 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 ¡Gracias!